Compita Jacinto Vamos a continuar con más temas Por ahí el compita Chencho está pidiendo un tema Para el compita Pedro también Para el compita acá también Hijo del señor Celestino No sé cómo se llama ¿Cómo te llamas compita? ¿Cómo se llama? Señor Celestino, su hijo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su hijo? La verdad no Ándale pues para el compa Chabelito Chabelito Carvajal Dale pues Nos llegó desde los títeres náitres Norte Carolina compadre Casi nada Rale Joduran Hay tierras tan bonitas Que me gustó vivir por allá por sus rumbos Diez añitos Algo para bailar compita ¿Cómo andamos compita? Saúl no se me descuide Quiero otra chelita por ahí Todo tranquilo Ándale pues dice A ritmo de cumbia queremos que bailes se diviertan Al centro de la pista Así suenan los KM norteños Dice ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos ahí? A ver las señoras Las muchachas Vamos a bailar Vamos a disfrutar de este método Estamos en el desafío Trabajo de los KM El desafío de la arena Para todos ustedes Gracias Gracias a la familia Cruz Carvajal Por la invitación Vamos a bailar Vamos a disfrutar de esta bonita fiesta De esta bonita ocasión Dice La chona Y quien soy yo Mi apart Y la chona Contará la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé que estás con ella Y aroba los bailes Y se compra una botella Y aroba los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego, luego Busca bailador Y la chona Luego, luego Busca bailador La gente la mira Y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la guita Lo mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Y ella va a bailar de todo Nunca pierde su trote Y la chona Se mueve Hola, capitán Ataca, 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 tiona Que hay lodo Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes Y se compra una botella Ya no va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego, luego Busca bailador Y la chona Luego, luego Busca bailador La gente la mira Y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar La chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Aremos que le toquen Y a bailar en todo Nunca pierde su trote Y seguimos Plateado El estilo Borrachales Alias del Plateado No te preocupes, compadre Yo es una diversión Estar hablando aquí con ustedes, compadre Si no me querrás pagar No me pagues Pero yo vengo a divertirme Aquí en Iscapilla Comita, Uti Que bonito es lo bonito Ay, que bonito Que estén bailando Estén disfrutando Escapilla Este comita, Verna Dale, ese cordillo que dice Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muevas en todos Muevas en todos Muevas en todos Y levanten los brazos Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile de tu canazo En tu canazo Con este ritmo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile de tu canazo En tu canazo En tu canazo A todos Este baila contagiado Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tuca Bailemos con el nazo Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tu canazo Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo este baile contagio Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el najo Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tucas, bailemos con el nazo Bailemos con el tucas, 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 tucanazo Bailemos con el tucas, 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 tucas Tocas, tucas, 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 tucas Tocas, tucas, 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 tucas Tocas, tucas, 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 tucas Tocas, tucas, 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 tucas Tocas, tucas, 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 tucas Tamarindo Tamarindo para mujeres que están llentos Se ven muy lindos El tamarindo Si una mujer me pide Uno yo le doy, uno me pide Dos yo le doy, dos me pide Tres yo le doy, tres Como agarrarme y luego me brinco A tamarindo Una, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Lleguemos con los temas, compadre Y una vez para que se canse El cuinique El cuinique te alejó Ay, compita Tequila, grita y tapía No se cansa Que apenas va empezando esta fiesta Manos arriba y nos vamos con el cuinique Y dice El cuinique te alejó El cuinique te alejó El cuinique te alejó